Buenos y santos días República Dominicana, muy buenos días a todos ustedes que nos ven de lunes a viernes a las 6 de la mañana aquí en Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Estamos en matinal, aquí como las informaciones del día, las que son perspectivas del fin de semana y las que vienen y las que puedan producir. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor estará con ustedes durante estas dos horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Jóvenes, buenos días, feliz lunes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. En el día de hoy se está convocando un segundo encuentro entre salud pública, las sociedades médicas y el Colegio Médico Dominicano, quien en su primer encuentro habían aprobado o habían analizado la posibilidad de inocular, vacunar a los niños de 5 a 11 años. Sin embargo, aplazaron la medida a que pudieran tener algún tipo de informaciones científicas y después de que la FDA de los Estados Unidos nos emitiera una autorización, un estudio en un estudio en torno a que los niños de 5 a 11 años en los Estados Unidos serán inoculados con Pfizer. Entonces, la República Dominicana sería el sexto país del mundo que aplicaría esa vacunación a partir de hoy. Si deciden en el día de hoy esa inoculación, estamos hablando de que los primeros fueron China y Chile y ahora va a ser Estados Unidos y la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo, porque en el caso de Estados Unidos, lo que la FDA ha aprobado es una nueva conciencia con Pfizer, que ha preparado una formulación especial para niños y que fue la que fue sometida. Aquí se está hablando de Sinovac, por lo tanto no aplica el mismo nivel de evaluación técnica que hay en los Estados Unidos, porque sencillamente es una formulación totalmente distinta. Una pregunta, ¿es una formulación distinta o es una porción distinta? No, 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 en el caso de Pfizer es una dosis distinta la que se le va a aplicar a los niños, pero en el caso de Sinovac y Pfizer son tipos de vacunas distintas. Esa no lo sé, pero en el caso de los Estados Unidos con la Pfizer, tenía entendido que era la misma vacuna... En una dosis distinta. Coloquen una dosis más reducida. Una dosis más reducida, exactamente. Pero lo que pasa es que no es información que aplique en ninguna medida al caso de República Dominicana, porque el plan aquí no es utilizar Pfizer, sino utilizar Sinovac. Siempre y cuando no usemos la Pfizer. Bueno, pero lo que están diciendo es que Sinovac. Eso es lo que se va a decidir en el día de hoy, en esa reunión. Hay que ver qué informaciones pudieran conseguirse a través de ese encuentro del día de hoy, que ojalá que se lleven de reducir la dosis como la están haciendo los Estados Unidos en función de los estudios que han hecho, que no sea la aplicación de la Sinovac en sentido general misma que se le pone a los adultos. Bueno, lo que pasa es que eso no lo deciden los gobiernos. Los gobiernos tienen mecanismos para autorizar eso, pero los gobiernos no pueden decidir ni los colegios médicos, ni los ministerios de salud, ni 100 organizaciones médicas que sienten ahí pueden decidir cuál es la dosis adecuada. Eso lo tienen que proponer luego de realizar las pruebas de lugar, en este caso el desarrollador y fabricante de Sinovac. Digamos que los gobiernos tienen el poder de implementar. Lo que tienen los gobiernos es la capacidad de analizar la información que se les presenta de parte de esos productores y desarrolladores para determinar si realmente es seguro y eficaz. Y por lo menos en el caso de Estados Unidos, que tienen un procedimiento mucho más robusto que, por ejemplo, en el caso nuestro, en Estados Unidos, se toma esa información, se somete a una serie de críticas y de análisis de parte de expertos, y si pasa el estándar por medio de esas evaluaciones, entonces se autoriza el producto. Es una autorización de comercialización la que se otorga en los países. En el caso aquí, cuando se iba a aplicar las dosis de Sinovac, primero se criticó mucho. Se criticó que la Sinovac, que era una vacuna que no tenía la calidad, que no tenía, que no servía, y se comenzó a inocular, y ya van alrededor de 5.300.000. Y luego se hablaba de una tercera dosis, y se criticó y... No, pero déjeme corregir un poco eso. Cuando llegó la Sinovac en primer orden, no se criticó que llegara la Sinovac. Sí, que no se quería muchísima gente. No, 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 eso no se criticó. Yo pienso que la gente respondió muy bien al esfuerzo del gobierno. Lo que se criticó en su momento fue el tema de que se contrató con AstraZeneca y con Pfizer con una 10 millones de dosis, con la otra 8 millones de dosis, después 2 millones de dosis más, que eran 20 millones de dosis, de las cuales se pagaron 8 millones de dólares en el caso de AstraZeneca, y luego entonces hubo que optar por la Sinovac. Pero la Sinovac, desde que empezó a llegar, en el mes de febrero, si no me equivoco, la receptividad fue muy alta. Donde vino una resistencia importante fue cuando empezaron al tema de la tercera dosis. Que la tercera dosis fue literalmente un experimento con los dominicanos, en el sentido de que... Un millón, claro, un millón, quinientas mil personas experimentadas. Sí, quizás es un tema de que usted no entiende bien cómo funciona eso. Sí, 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 en eso yo no soy médico. Pero es un experimento que se está haciendo con las personas. ¿Por qué? Porque si no hay información científica aprobada de que se pueden combinar y que son realmente seguras y eficaces esas combinaciones, pues sencillamente lo que estamos haciendo es un experimento. Gracias a Dios, ese experimento no ha traído como consecuencia, por lo menos que se haya identificado, una reacción negativa en parte de la población dominicana, pero no deja de ser un experimento con la vida de la gente. Eso se llamaba antes conejillo de India. Así mismo, conejillo de India. Un millón, un millón... Que ahora no se puede decir. De trescientos mil, quinientas mil, los cambios de lenguaje. Que hay que decir que también en este país los niveles de observación sanitaria son totalmente precarios. Por ejemplo, en Estados Unidos hace ya meses que se tiene sumamente claro que la Pfizer tiene una incidencia positiva en desarrollo de miocarditis en las personas que la reciben, incluyendo de forma muy particular miocarditis en adolescentes que lo han recibido. Eso es un efecto secundario de esas vacunas. Y es precario en la observación sanitaria y es precario en el sistema judicial. No, totalmente. Porque si tú vas y te querés, ya tampoco consigues fácil. Totalmente. De la yugular a alguien que pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en países que tienen un mejor nivel de información sanitaria? Bueno, ya yo identifico que esa miocarditis es una consecuencia del uso de la Pfizer. Entonces, antes de aplicar la Pfizer, se toman en cuenta las condiciones del paciente para saber si es un paciente que realmente la puede recibir. Aquí no, aquí todo es básicamente una lotería y de hecho ni siquiera tenemos la información de saber cuáles son las reacciones de las personas. A propósito de vacunas, dice que tenemos cinco provincias que parece que están mostrando índices altos de contagios y de situaciones. El Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Valverde Mau y La Romana. A propósito de Santiago, diría al alcalde de New York, nos está visitando. Así es, el alcalde electo. Y que él prometió que iba... Yo estaba en Santiago el fin de semana, ¿verdad? No, no, yo estaba aquí. ¿Dónde fue que tú te juntaste con tu gente linda? Oh, en el estadio, en el estadio Quisqueya. Yo te iba a poner un comentario, yo decía, dile al caminero que por lo menos Las Águilas tiene gente buena, moza. Tiene gente aquí viendo pelotas. Sí, sí. Y que se goza sus juegos y su equipo. Bueno, pues Eric Adams, que es el alcalde electo de Nueva York, está de visita en la República Dominicana, que dijo que la semana pasada y prometió que de sus primeras actividades era venir a la República Dominicana a dar las gracias por el apoyo de la Comunidad Dominicana a su gestión. Era un exoficial de la Policía Nacional. Pero para concluir con el tema de salud pública, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades, vamos a ver qué ellos decidirán en el día de hoy, qué plantearán, porque es una información que ellos tendrán que ofrecer a la República Dominicana en torno a esto. Estamos hablando que además de Estados Unidos, la República Dominicana, Chile, China, también está Israel, que es el otro país que está aplicando. Cuba se convirtió a principios de septiembre en el primer país del mundo en vacunar niños a partir de los dos años. Que tampoco es Sinovac. No es Sinovac. Ni Israel ni Cuba son Sinovac. De hecho, la de Cuba es un desarrollo propio, la soberana. Cuba es la soberana. Sí. Exacto. Es una dosis que ellos tenían ya y la han ido, en medio de la pandemia, la han ido, digamos, experimentando, agregándole cosas y quitando cosas. Y el reporte del día de ayer de salud pública reportó 896 nuevos casos de coronavirus extraídos de un total de 7,889 muestras, lo que bajó la positividad del día a un 11.22, ya bajó de 15 y 14, donde estaba, y empujó a la baja la acumulada que se colocó en 11.34, cuando en la víspera era de 12%, no hubo reporte de nuevos fallecidos. O sea que... Dice el ministro de Salud que a partir del 1 de diciembre habrá más control sobre el COVID. Bueno. ¿Y qué cosas podemos hacer en diciembre que no podemos hacer desde ahora? Eso me pregunto yo, ¿por qué hay que dejar caer esa amenaza sobre diciembre? Es que no permitirán a partir del 1 de diciembre que a usted se le permite entrar con su tarjeta de vacunación, no importa que sea una dosis, dos dosis o tres dosis. A partir del 1 de diciembre la información es que no se permitirá o no se aceptará como válida a aquellas personas que se hayan colocado una sola dosis. Bueno, pero es que ellos habían dicho que iban a extender eso 30 días y esa medida se implementó, si no mal recuerdo, el 17 de octubre. Por lo tanto, lo normal sería que sea 17 de noviembre más o menos que se implemente ese cambio. ¿Qué he dicho de paso? Hay que decir que fue un anuncio de boca que se hizo y que no forma parte de la resolución que inicialmente dio el Ministerio de Salud Pública. Porque lo que se supone es que el que tiene la primera y tiene un plazo para ponérsela, es lógico que a partir de esa fecha quede imposibilitado de hacer lo que se le exija al que tiene dos. Y a usted le dice, mire, usted se colocó esta primera vacuna, a los 28 días, 30 días, usted va y se pone la otra. Pero hay gente que tiene ya cuatro, cinco, seis meses. Hay sitios que están pidiendo la tarjeta. Quizás no ponen mucho caso, tú la muestras. Por ejemplo, en el supermercado nacional de Arroyondo, me la han pedido, he ido en dos ocasiones. Incluso en la bocha, en el club donde juego tenis de tarde, me la pidieron. Claro, pasa que como alguien es un grupo más reducido y pequeño, todo el mundo se conoce, como que ya de que tú la presentas la primera vez se sabe que tú estás vacunado, ¿verdad? Después no me la volvieron a pedir, pero hay muchos establecimientos que están exigiendo ese tipo de control, ¿verdad? Es así. Y a ver si se... Porque la verdad es que esto no ha terminado, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer conciencia es los ciudadanos y el gobierno, y sobre todo el gobierno promover mucho eso, porque yo insisto en que si la gente no se cuida, la gente no adopta medidas precautorias y la gente no hace difícil cuidar a quien no se cuida o a quien no se quiere cuidar. Yo diría imposible en una democracia. Eso es así. Es decir, tenemos que promover la responsabilidad ciudadana. En el día de ayer, en Nicaragua, se consumó el golpe electoral de un... Se le podría decir hasta de un tirano como lo es Daniel Ortega, que salió de la revolución sandinista a convertirse en una democracia completamente... Salió de la revolución hacia una democracia. Y en esa democracia, entonces, degeneró en lo que es un gobierno de facto. Porque cuando usted va a unas elecciones donde todo el que se aspire a ser candidato presidencial o lo apresan o tiene que exiliarse por la persecución del propio gobierno que está completamente cegado por el poder y por todo, bueno, pues, es una dictadura sin sentido en una... en una Latinoamérica que se suponía que había salido de estos golpistas y de estos gorilas que manejaban con todo el poder su país, violando los derechos humanos, violando todo tipo de acción y de institucionalidad en sus países. Se firmó la Carta Democrática en la Organización de los Estados Americanos y el resultado es que esta institución se ha convertido en una farsa. Porque ahí lo único que se hace es reunirse, emitir algún tipo de declaraciones, pero si no tiene sanción, si no tiene el poder de sancionar, no tiene absolutamente ningún tipo de poder. Daniel Ortega en el día de ayer se coronó como presidente nueva vez, así le llama a él, pero ratificó su dictadura con los centros de votaciones que cerraron su puerta, una jornada marcada por la baja asistencia en las urnas y en la que se espera una nueva reelección del sandinista Daniel Ortega en el poder desde el 2007. Ha hecho lo que le ha dado la gana ahí como si fuera una finca ese país. Qué lamentable que estamos viendo una situación en países como Nicaragua, en países como Venezuela, donde los ciudadanos son llevados a mataderos electorales y son empujados a dictaduras, en dictaduras de nuevo junio, como lo es la de Daniel Ortega ahí en ese país. Estados Unidos, en el caso del presidente Joe Biden, en el día de ayer dijo que eso era una pantomima las elecciones de ese país y el triunfo de Daniel Ortega y que iba a haber sanción. Iba a haber sanción, Estados Unidos, la única sanción que puede hacer es empujar en la organización de las Naciones Unidas un embargo, pero eso está ocurriendo con Cuba desde hace muchísimos años, aunque es distinto lo que Cuba que no se puede ni comparar ni con Nicaragua ni con Venezuela. Pero sí, estos dos países tienen un régimen dictatorial allá en esos países. La verdad, ¿qué va a pasar? Y pena por los nicaragüenses. En varios países hubo manifestaciones sobre esas elecciones, incluso todavía en el mismo proceso electoral se estuvieron apresando opositores. Y la verdad es que es una pena que eso ha derivado en eso. Porque esa era, parecía una revolución tan bonita. Tan bonita, sí. Tan democrática en el orden interno, con los nueve comandantes. Pero, bueno, Daniel Ortega ha terminado encabezando gobiernos como este y la mayoría de los otros terminaron también todos enriquecidos en un tiempo récord. Y le barataron todo aquello. ¿Los metió presos a todos los andinistas? Sí, pero todos los otros... También le metieron presos, le metieron a corrupción, le hicieron de todo. Es increíble. Y es una pena, la verdad. Bueno, y la verdad es que este es sencillamente el paso más reciente. Porque eso es una dictadura que ha venido consolidándose de forma abierta. Se ha venido deteriorando. Con un deterioro muy marcado. De hecho, las medidas, los apresamientos, las agresiones contra los candidatos opositores han venido ocurriendo ya desde hace más de un año y, pues, en esa antesala era de esperarse lo que está sucediendo ahora. Unas elecciones en las cuales sencillamente el candidato era el mismo Ortega y donde sencillamente lo que se procura es disfrazar de democracia la continuación de un régimen que hace tiempo tiene rasgos muy concretos de dictadura. Tuve la oportunidad de estar ahí cuando fui invitado por el gobierno sandinista en esa ocasión al anuncio de las primeras elecciones después de la Revolución. Y ahí se confundieron la mayoría de los líderes latinoamericanos. De aquí de la República Dominicana estaba el profesor Rossi, el doctor José Francisco Peña Gómez, en ese encuentro. Ahí conocí a don Pepe Figueroa, el viejo de Costa Rica. Y la verdad que aquello era bonito, a pesar de que era incluso en medio de las tensiones que había con los contras en Honduras, apoyado por los Estados Unidos. Y obviamente en estas situaciones es que a veces uno tiene muchas reservas y dudas de la efectividad de los mecanismos sancionadores internacionales. Porque también a veces se usan de manera maliciosa e interesada. Los mismos países grandes distorsionan eso. Actúan cuando quieren y cuando no quieren entonces impide que se actúe. Y por tanto muchas veces esas sanciones se quedan más en cuestiones de palabras y no operan en favor de la población, de defenderse. Y era algo tan bonito que aquí en la República Dominicana estuvieron Edén Pastora, el comandante Cero, estuvo el mismo Daniel Ortega, aquí en la República Dominicana, en una reunión de la Internacional Socialista convocada por José Francisco Peña Gómez. Tan pronto ganó la alcaldía, en aquel tiempo era el síndico, la sindicatura del Distrito Nacional y donde estaban todos los líderes internacionales, Carlos Andrés Pérez, y se veía como que se le dio ese espaldarazo a Nicaragua, porque salía de una dictadura y de una revolución, porque una revolución también daña la producción de los pueblos. Sin embargo se empujó, pero tan pronto llegó Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, lo primero que hizo fue romper con todas las libertades de su pueblo. Después llevó como candidata vicepresidencial a su esposa, cosa que se le criticó mucho, y logró hacerlo y se impuso de nuevo. Y ahora metió preso a todo el que aspiraba, a todo el que decía yo aspiro preso o fuera de Nicaragua. Pero ya en el 2007 eso mostraba signo de deterioro importante. Sí, sí, claro que sí. Estoy hablando de la primera fase de la revolución, 86, 85 por ahí más o menos, que fue donde se anunciaron las primeras elecciones. Que por cierto en el avión que volamos de Panamá a Nicaragua, iba coincidencialmente quien fue la candidata ganadora, que fue la señora, la viuda Chamorro. Violeta Chamorro. Que no era todavía figura política, no se había anunciado, pero a partir del anuncio de las elecciones, la oposición al sandinismo se corruñó y finalmente ya terminó siendo la candidata y se convirtió en presidenta de allí. Pero en el caso, en ese proceso, cuando en el 2007 ya los sandinistas se habían dividido, habían colapsado, ahora, bueno, Eden Pastora entró en crisis con el sandinismo muy temprano y después ahora en esta fase vi que apresaron incluso a la doctora Telles, que fue, que con Eden Pastora fueron las dos personas que encabezaron el asalto al Palacio de Gobierno de Nicaragua previo al triunfo de la revolución, que era lo que se llamaba el comandante uno y el comandante cero, era como se denominaba. Esa señora, que además es médico, fue funcionaria del gobierno sandinista en principio, acabó en prisión ahora por Daniel Ortega y su gente. Y de su esposa siempre he dicho que ella tal vez tiene el perjuicio de ser la mujer de Daniel, pero esa era una guerrillera, poeta y esa cosa. Es decir que es una gente con mérito para estar interactuando en la política, más allá de que es mujer de Daniel Ortega. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.